Ya hemos regresado a su programa El Universo en la Radio Le recordamos los números en que vino son El 1-28-83-84 Y el 1-28-83-85 También recuerden que Nos pueden seguir escribiendo a nuestras redes sociales Estamos en Facebook y en Youtube Como Club de Astronomía de la Facultad de Ciencias Y en Twitter Como arrobaastroclubfc Para que nos comiencen a seguir Esta noche tenemos a la doctora Susana Lizano En la entrevista Ahorita con lo que acaba de platicar Surgen varios choques Porque uno está acostumbrado a pensar Que en cuestiones astronómicas Todo es gracias a la gravitación Y acaba de mencionar que es muy importante La parte magnética para la formación de los protoplanetas El disco protoplanetario, perdón ¿Qué es lo que se genera? ¿Y dónde se encuentran Lo que forma esos campos magnéticos? ¿Y qué permiten estas formaciones? Pues también es También es una excelente pregunta Se sabe que se observan los campos magnéticos en la galaxia Y se sabe que Que en qué dirección tienen O sea, cómo están En qué dirección tiene el campo magnético En el plano de la galaxia Y como las nubes se encuentran en ese lugar Pues entonces adquieren Se magnetizan por ese campo magnético externo Digamos, de la galaxia Eso también se observa Es difícil porque es difícil detectarlo Pero también se observa El origen del campo magnético en la galaxia Pues no tiene una teoría así Digamos, un consenso completo Se cree que Pues se habla de Que hay un proceso de dinamo Como en el Sol En donde pequeñas Resultaciones de campo magnético A la hora de tener Una rotación Que no es uniforme Sino que hay zonas que rotan más rápido Y otras más despacio Se llama Eso se llama Rotación diferencial Que ese tipo de fenómenos Que ocurren Pueden amplificar los campos magnéticos Pero la realidad es que No existe Una Teoría Afectada por todo el mundo Del origen de estos campos magnéticos El hecho es que están Porque se miden Y el hecho que se midan Digo, como están ahí Y los El material que forman las estrellas Está inmerso en estos campos externos Pues de ahí vienen los campos magnéticos Que van a ser importantes A la hora de De formar estos núcleos densos Y del colapso gravitacional Uno de los Trabajos que Entonces el origen Es algo Digamos Todavía es un Es algo que se está estudiando Pero son muy importantes Porque finalmente Como les comentaba Hace rato Si no Se tienen ciertos campos observados Y esos campos van a ser Jalados Con el material que se colapsa Y se vuelven muy intensos Entonces eso es necesario Deshacerse de gran parte Del campo magnético Original De la nueva terna Para poder formar los discos Una vez que estos discos se forman Siempre hay un campo magnético residual Y este es un Es un campo de frontera En este momento O sea ¿Cuál es el campo magnético residual En los discos protoplanetarios? Esto estamos a punto de De saberlo Y de Que se pueda medir Y cuánto queda Finalmente De este De este campo magnético De la nueva terna Va a afectar La estructura De los discos Y su evolución Este Es uno Uno de los tipos De modelos Que nosotros Hemos estudiado Entonces No tengo una respuesta Básicamente Es un problema De estudio Pero es una cosa Muy importante Bueno doctora Surge otra pregunta De lo que nos comentaba Hace un momento Nos decía usted Que estos discos Pueden desaparecer De 5 a 10 millones de años Pero Por ejemplo En la estrella Beta Pictoris Se descubrió Un remanente De lo que pudo haber sido Un disco Planetario Entonces Sabiendo Estas cosas Surge la pregunta De ¿Cómo? ¿A qué se debe La desaparición De estos discos En una estrella Y cómo podemos saber Que alguna estrella Tuvo alguna vez Un disco Protoplanetario? Bueno Me voy a Me voy un poquito Más atrás Estos discos Que se han encontrado Este Ya son discos Muy viejos Que se llaman Discos de residuos Son discos Básicamente De rocas Ya no queda gas O sea Hay varias estrellas Viejas Que se les han encontrado Este tipo De discos Se llaman Debridisks En inglés O sea Son como De residuos De lo que queda Después del proceso De formación De planetas Se cree Que se forman Los planetas Pero hay mucho gas En estos O sea El polvo El material sólido Del gas Digo Del disco Protoplanetario Solamente Un 1% Y el 99% El gas Entonces cuando Se ve un disco Viejo Donde ya no se ve Gas Se ven puras rocas Pues eso se puede ver En estrellas Muy cercanas Al sol Este tipo De discos Son como Los remanentes Que quedan De hecho Nuestro sistema Solar Tiene Ese tipo De zonas De pasando Saturno Digo Grano Perdón En la zona Donde está Plutón Hay un remanente Del sistema Solar Que es el Se llama El cinturón De Colter Y es Es una zona Donde quedan Como muchos restos Muchos pedazos Y pues ahí Donde se encuentran Los que ahora Se llaman Planetas Enanos Entonces Imagínense Algo como eso Pero Pues más Extendido Entonces Estos Estos discos Que quedan Si quedan Ahí están Y finalmente Lo que se cree Es que cuando ya Eso queda Ahí Después de Digamos Diez millones De años Puede haber Un disco De este estilo Un disco De residuos Pero los planetas Siguen dando vueltas Al redondo del sol Y cada vez Que interaccionan Con estos residuos Los van Limpiando Los van Eyectando Los van sacando Del sistema Y finalmente Queda Afortunadamente Un disco Bastante limpio Digo Un sistema Planetario Bastante limpio Como el sistema Solar Y digo Que esto es Afortunado Porque si Se conservaran Todas las rocas Originales Pues habría Muchas colisiones Entre los planetas Y estas rocas Entonces Este proceso De formación De planetas Donde El material Se acumula Y se va pegando Y va formando Rocas Cada vez Hay más grandes Que giran Alrededor del Estudio Central Y el protoplaneta Gira Y va comiendo Material Y se va formando Pues como les dije Deben No se sabe exactamente Pero debe De realizarse En menos de Diez millones De años Después de esto Hay varios procesos Que Que pueden Deshacerse Del gas Parte del gas Pues se lo comieron Dos planetas Grandes Como Como el tipo De planetas Gaseosos Como Júpiter Saturno Urano Y Netuno Pero Otra parte Del material Se lo puede Llevar El viento De la estrella Que es un viento Muy intenso O se puede Evaporar Porque la estrella Va creciendo Y se va volviendo Cada vez más caliente Hasta llegar a ser Como el sol Digamos Y ese Proceso Se llama Fotoevaporación Entonces hay varios Procesos Que se deshacen Del gas Y dejan El disco De puro De puro Este Residuo ¿No? Así llamamos De lo que quedó Del proceso Que dan los planetas Con todas estas rocas Ahí dando vueltas Y estos Discos de residuos Se observan En el infrarrojo Se pueden observar En esa longitud De onda Y se ve La emisión De estas rocas Que están dando vueltas Alrededor de Por ejemplo Beta Victoria Bueno doctora Nuevamente tenemos Que ir al siguiente Corte de la noche Pero en seguida Regresamos Gracias Para el público Les recordamos Que los números En cabina Son el Uno veintio ocho Cinta y tres Echinta y cuatro Y el uno veintio ocho Echinta y tres Echinta y cinco Recuerden que Si se encuentran Fuera de la ciudad De San Luis Potosí Agreguen Los cincuenta y dos Uno cuatrocientos Cuarenta y cuatro Y también Nos pueden seguir Escribiendo A redes sociales Estamos en Facebook Y en YouTube Como Club de Astronomía De la Facultad de Ciencias Y en Twitter Como Arroba Astro Club FC Para que nos comiencen a seguir Regresamos ¡Suscríbete! ¡Gracias!